Y la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, aseguró que el puente de Caucau no presenta problemas y explicó que no se aprobó el aumento de recursos porque todas las obras necesarias para su funcionamiento están contempladas en el proyecto original. Las autoridades señalan que todo marcha tal como se había acordado originalmente. Por ende, la fecha de entrega debiese ser el próximo 29 de mayo. A primera hora de la mañana de este jueves, la jefa de la cartera de Obras Públicas llegó hasta la zona de las faenas del puente Caucau para constatar en terreno del avance en los trabajos del viaducto que unirá Isla Teja con el sector de las Ánimas en la ciudad de Valdivia. Este es el primer puente basculante que se construye en Chile y tiene como fin descongestionar el sector céntrico de la ciudad y generar una nueva alternativa para quienes viajan al sector de Niebla. Como Ministerio de Obras Públicas, y ese es el objetivo también de esta visita inspectiva, vamos a continuar fiscalizando que esta obra se construya correctamente, así como lo hemos hecho hasta ahora, fiscalizando de forma muy rigurosa que se construya correctamente. Del mismo modo, la autoridad resaltó que la empresa a cargo de la construcción y pese a la demora a producto del mal engranaje de los brazos del puente, este debe hacerse responsable de cumplir con los plazos que se establecieron para la entrega de la obra. El plazo vigente, quiero ser categórica en esto, frente a distintas noticias que han salido al respecto, el plazo vigente para este contrato es el 30 de mayo, perdón, el 29 de mayo. Esa es la fecha en que está prevista que terminen todas las obras. Si yo no fuera así y si es responsabilidad de la empresa, se aplicarán las sanciones que corresponden. En la instancia, la ministra se refirió al rechazo del aumento en el presupuesto de la empresa por obras extraordinarias y que tiene relación con el sistema de rotación utilizada para ubicar los brazos del puente. Ante esto, el gerente de la empresa española, ASVI, Juan Alfredo Lacasí, desmintió al Ministerio de Obras Públicas asegurando que la pieza contemplada en el diseño original generaría fallas en el sistema de basculación de la estructura en el corto plazo. Sin embargo, pese a las diferencias y dichos entre ambos, lo que sí está claro es que el Ministerio de Obras Públicas fijó un plazo de entrega el 29 de mayo.